La Secretaría Municipal de Seguridad Pública de Benito Juárez Autoridades de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública de Benito Juárez se reunieron con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda para generar alianzas con el objetivo de fortalecer la seguridad en el sector empresarial. La Corporación Policial dio a conocer el Plan de Acompañamiento Bancario en el cual brindarán seguridad a las personas que realizan grandes retiros o depósitos en efectivo. El objetivo es contribuir a la prevención de robo de valores, sobre todo en días de quincena y pago de nómina. El jefe policiaco Darwin Puck Acosta reconoció que el tema de la seguridad es primordial y se comprometió en esta administración a redoblar esfuerzos a fin de disminuir la inseguridad en el destino. Consecución del necesario Un instantáforo Evenas en los canales Cosmic Plкий Un millord sustainability Un infinito Un millord Un francisco